Para mí el primer mes ha significado un cambio en el estilo de trabajo que llevaba. Ha significado tener que trabajar todos los días y tener que planificarme toda la semana y tener que buscar inspiración y tener que buscar cosas similares para luego hacerlas yo todas las semanas juntas. Para mí el primer mes de universidad ha supuesto motivación a la hora de buscar inspiración para presentar cada semana nuevos proyectos, aprender nuevas técnicas, aprender a ser autocrítico con uno mismo. Mi primer mes de universidad en el CEU me ha parecido diferente a otros centros en los que he estado porque aparte de que las clases son bastante más reducidas, el profesorado está súper implicado, el trabajo es muy personalizado y me parece una forma mucho más dinámica, más amena de trabajar. Los proyectos son muy divertidos, siempre estamos muy cercanos al profesor y podemos comentarlos, cambiarlos y no sé, da mucha vida y es muy diferente estudiar cuando estás en contacto directo con el profesor que cuando eres un alumno más de 200, ¿sabes? Entonces, no sé, mi primer mes en el CEU lo valoró muy positivamente y recomendaría esta universidad a cualquier estudiante, sin duda.